¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Ahora estamos con nuestra clase, nueva clase, ¿sí? En la cual le presentaremos el tema, los saludos, ¿sí? ¿Cómo se dicen señas los saludos? ¿Cómo? Los saludos, saludos. Observe, mi mano en esta posición, coloco encima la otra y saludos, saludos. Hay otros que dicen los saludos, los saludos, los saludos, los saludos. También es una forma. Recuerde que cuando usted se encuentra con una persona, usted le dice así, le hace así, le hace así, de diferentes formas, ¿sí? Le hace así, ¿sí? Entonces es una forma de decir saludar, ¿sí? Antiguamente la persona hacía esta, ¿no? Se sacaba el gorrito, ¿sí? De la misma manera. Ahora, empezamos. La manera formal, los saludos de acuerdo al tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la mañana, ¿sí? decimos buenos días. ¿Cómo es? Mire, de aquí a la otra mano, buenos y pasamos aquí días. ¿Otra vez? Buenos días. Lo repito de este lado, ¿sí? Buenos días. Buenos días. ¿Otra vez? Buenos días. ¿Sí? Tenemos buenos días. Esa es la forma de saludar en la mañana. Algunos también dicen buenos días. ¿Sí? Buenos días. Cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? Bien. Seguimos. En la tarde. Buenas tardes. ¿Cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Otra vez? Buenas tardes. ¿Sí? Si se da cuenta es cruzado. ¿Sí? Buenas tardes. De esa manera. ¿Bien? Seguimos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Otra vez? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. ¿Sí? Como que se apagó la luz del sol. ¿Sí? Hay otras personas sordas que dicen buenas noches. ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? Buenas noches. Otro. Decimos hola. ¿Sí? Para decir hola es hola para algunos y para otros es hola. 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 Hay algunos que lo hacen haciendo una H y dicen hola. Hola. ¿Sí? En este caso hola. Hola. Una forma de saludar. Hola. 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 De la misma manera. Chao. ¿Cómo dice usted chao? Chao. ¿Sí? Chao. Chao. ¿Sí? Y se va. Me voy. Chao. ¿Sí? Vine. Hola. Es una forma también. A veces las personas sordas dicen yo fui hola a todos. Me voy. Chao. Me voy. ¿Sí? ¿Sí? Adiós. ¿Cómo es la seña adiós? Adiós. 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 Hay otra seña que algunos hacen esto. Dicen. ¿Sí? Como despedida. ¿Sí? Pero más siempre cuando se encuentran con personas le dicen iguales a Dios. Adiós. Adiós. ¿Sí? Chao. Hola. ¿Sí? Tenemos hasta mañana. ¿Sí? Cuando se van a ver otra vez. ¿Sí? Entonces es de acá. Hasta mañana. ¿Otra vez? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. De este otro lado es hasta mañana. Hasta mañana. ¿Sí? Mañana. Hay algunos otros que dicen nos vemos mañana. Nos vemos mañana. mañana. También es una forma. Nos vemos mañana. O hasta mañana. ¿Sí? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. De este otro lado. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí? Hasta luego. A veces los otros dicen nos vemos luego. 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 Es una forma también. ¿Sí? En vez de hacer todo este hasta luego. O hasta mañana. ¿Sí? Luego. O mañana nos vemos. Y ya está. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a repetir. ¿Sí? Decimos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. O buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. O buenas tardes. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. O buenas noches. ¿Sí? Hola. 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 Chao. Chao. Adiós. 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 O adiós. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. O mañana nos vemos. Mañana nos vemos. ¿Sí? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. O simplemente nos vemos luego. ¿Bien? ¿Fácil? ¿Difícil? Bien. Ha sido fácil. Entonces, recordemos, practiquemos, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video. ¿Ok? ¿Sí? Chao.